Si te gustan las rutinas variadas, retadoras y divertidas, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Isaac López y esto es Asísteme. Te tengo una sorpresa. La siguiente semana vamos a comenzar con rutinas en vivo. Sé que a la gente le gusta interactuar durante las sesiones y esa es una manera excelente de hacerlo. Aquí abajo te dejo un link en la descripción o en el comentario fijado para que puedas entrar a mi Facebook de entrenamientos y de esa manera también si tienes alguna duda o comentario o quieres decir algo sobre los otros videos de minimalismo que hacemos, es una excelente manera en que podamos interactuar. Te espero ahí. Sin más, hoy te platico un poco la sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar un poco de funcional pero muy retador. Hoy está bastante interesante la dinámica porque nunca lo habíamos hecho en este canal. Así que espero que te encante y vamos a comenzar una vez con el calentamiento. Vamos comenzando abriendo brazos. Tocando el frente. Laterales. Vamos torciendo brazos. Eso es, girando. Vamos girando las muñecas. Eso es, muñecas arriba y abajo, venga. Eso es, levantando puntas. Y girando la cadera. Círculo grande y lento. Controlado. Candidilado. Bien, levantamos las rodillas. Y hacia afuera. Hacia adentro. Eso es, hacia atrás. Bien, adelante y atrás, columbio. Eso es, giro. Bien, ahí en mi lugar. Sentadillas. Bien, diciendo que sí. Diciendo que no. Eso es. Hombros atrás. Bien. Tocando las puntas. Esa frente. Bien. Tocando las puntas. Abro piernas. Hacia el fondo. Hacia el fondo. Bien. Levanta puntas. Columbio delante y atrás. Eso es. Arriba y abajo. Eso es. Jalo y sostengo. Eso es. Estiro piernas completamente estirada. Alternando. Eso es. Bien. Bajamos. Levantamos las puntas. Eso es. Bien. La primera parte de esta rutina es el reto de Roxanne. Y para acceder a él, solo es cuestión de que des clic en el enlace que te muestro aquí arriba para que puedas hacerlo. Una vez que lo termines, regresa a este video para que podamos continuar con el bloque fuerte que nos espera el día de hoy. Te espero. ¿Cómo nos fue? Ahora sí vamos con la sesión fuerte del día de hoy. Te explico un poco las reglas. Son 8 ejercicios que debemos hacer bajo un parámetro. ¿Cuál es este parámetro? Cada que pase un minuto, tengo que hacer una secuencia de gorila. Así es. Cada que pase un minuto, tengo que parar lo que está haciendo. No importa la repetición. Y tengo que hacer una secuencia de gorila para poder continuar. Si durante cada minuto te resulta muy complicado, te voy a proponer dos opciones más. Si eres principiante, hazlo cada dos minutos. Si eres intermedio, hazlo cada minuto y medio. Y si eres avanzado, cada minuto una secuencia de gorila. No olvides poner tu reloj y no hagas trampa. Cada que pase un minuto, vamos a hacer una secuencia de gorila. ¿Estamos? Te explico los ejercicios. Primer ejercicio, en posición de plancha, tirando puños hacia el frente. Puño, 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 puño. Si es muy difícil, puedes hacerlo en posición alta. Estas son las abdominales. Abdominal completa. Brazos hacia atrás y hacia el frente. Brazos hacia atrás y hacia el frente. Si me cuesta mucho trabajo, las hacemos cortas. Estos son los balanceos. Con la rodilla rebosando el suelo, llevo el cuerpo hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Si me cuesta mucho trabajo, puedo hacerlo con las rodillas dobladas. Este es un tri-step leg. ¿Cómo se cuenta? Sentadilla. Uno. Del otro lado. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a irnos de tres en tres hasta llegar al 30. Si me cuesta mucho trabajo. Uno. Dos. Tres. Estas son las patadas sentadas. Apoyo. Quito brazo. Regreso. Apoyo. Quito brazo. 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 Si me cuesta mucho trabajo en posición de agartija, nada más voy a cruzar las piernas. Tri-step leg. Se cuenta igual que la anterior tercia. ¿Cómo va a ser? Sentadilla cerrada. Uno. Alta. Dos. Larga. Regreso. Eso fue. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Recuerda. Uno. Dos. Tres. Se encuentra de tres en tres. Si me cuesta mucho trabajo, no puedo brincar, cortita, levanto puntas, paso largo, regreso. Las latigas tradicionales, que el pecho roza el suelo. Si me cuesta, simplemente apoyo las rodillas. Las latigas. Pulsos. Rodillas rozando el suelo e impulsarme. Si me cuesta trabajo, las mini lagartijas. Esto es una secuencia de Corina. Son tres prisioneros bajo, tres lagartijas cortas y tres pinados. Recuerda, hay que hacer solo uno, cada que sea nuestro tiempo estimado de intervalo. Ya sea el minuto, minuto y medio o los dos minutos. ¿Cómo nos fue? Ahora sí vamos a la parte final. Vamos a hacer un pequeño tabata que vamos a hacerlo juntos. ¿Estás listo? Te veo en diez segundos. Vamos a finalizar con un tabata. ¿Listo? Comienzo. Aquí vamos a apoyarnos en sentadilla india y vamos a estar girando. Eso es. Primera ronda solo es un nado. Si no puedo, vamos a hacer la que yo pueda controlar. Aquí abajo. Eso es. Cin, dos, dos, uno, uno. Apoyo. Rodillas en el suelo. Y una dinámica voy a estar haciendo círculos grandes. Dos, uno. Eso es. Círculo grande del lado derecho. Eso es. Tres, control. Tres, dos, uno, uno. Tiempo. Siguiente, postura alta. Liberamos piernas y nos sostenemos nada más. Tres, dos, uno. Sostenemos nada más aquí. Tres, dos, uno. Tiempo. 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 de la respiración por 20 segundos, un solo respiro, repetimos una vez más, 3, 2, 1, recuerda, si no puedes en esta postura tan baja, puedes subir un poco y de aquí, puedes estar mejor aquí y hacer el círculo, como tú puedas, círculo, círculo, 3, 2, 1, tiempo, hacemos giros, rodillas al suelo, al otro lado, 3, 2, 1, es, círculo, 3, 2, 1, tiempo, postura alta, piernas estiradas, con el último ejercicio, 3, 2, 1, círculo, 3, 2, 1, listo, último ejercicio, sostengo a él, una relación profunda y aguantamos y con estos días 3, 2, 1, círculo, 3, 2, 1, círculo, muy bien, excelente trabajo, hemos terminado la sesión del día de hoy, recuerda suscribirte y darle manita arriba, y recuerda, si quieres darle click aquí, puedes tener acceso a las demás rutinas que hemos hecho, o simplemente aquí, para que te suscribas y estés al pendiente del contenido que subimos en este canal, mi nombre es Isaac López y nos vemos hasta la siguiente sesión, hasta la próxima.